El Rey ha hecho distintas consultas con los grupos parlamentarios, ha propuesto a distintos candidatos, el Parlamento ha elegido a Pedro Sánchez que ha sido el segundo candidato y ha sido investido con una mayoría absoluta. Decir que España es una dictadura es sobre todo y por encima de cualquier otra cosa una tontería. No hay ninguna dictadura en nuestro país. España es un Estado de Derecho de los más importantes del mundo, una de las principales democracias europeas y globales y si hay ley de amnistía será porque la mayoría parlamentaria la aprueba, porque el Tribunal Constitucional considera que es constitucional, porque los jueces la aplican y en última instancia va a ser objeto de revisión nacional e internacional. Si no es legal no pasará los filtros, si es legal los pasará. Desde que tengo uso de razón se advierte de que España se rompe cada vez que gobiernan los mismos y la realidad es que España es como es y hay que querer a España tal y como es. No me preocupa que para sus adentros una persona en la tribuna diga o deje de decir una cosa. Tuvo la mala suerte de que la grabaron. Lo que me preocupa es en cualquier caso la explicación que se dio después. Es lo mínimo que se merece. Pues si hijo de puta es lo mínimo que se merece, ¿qué es lo máximo que se merece? Pedro Sánchez no lo tenía fácil en su discurso de investidura entre otras cosas porque probablemente muchas de las explicaciones que deberá dar sobre el porqué de la ley de amnistía tiene sentido que las dé sobre todo una vez haya sido investido presidente y a partir de ahora ya las puede dar. El discurso que dio Feijóo en su propio debate de investidura claramente iba dirigido a consolidar su posición orgánica y a satisfacer las necesidades, los deseos de las distintas familias de su partido político. Y yo creo que una de las cosas que ha quedado clara en las últimas semanas y a partir del último debate de investidura es que ha tomado la decisión de seguir al frente del Partido Popular. Si la amnistía funciona en términos de normalización institucional, si el Partido Popular necesita en un contexto de normalización y normalidad institucional pactar con otros partidos de derecha como el PNV y Junts, lo va a tener más fácil de lo que lo ha tenido ahora. Pero cuando el Partido Popular dice que Junts es un partido dentro de toda tradición y legalidad, que lo dice en el mes de agosto, probablemente sea un síntoma de que hay alguien dentro del partido que está pensando en el medio plazo. Y un futuro en el que el Partido Popular pueda pactar con Junts es un futuro que a mí me apetece. Yolanda Díaz tiene un reto importante en la nueva etapa porque es verdad que, en lógica de la coalición gubernamental, el entendimiento entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz va a ser y ha sido mucho mayor que el que hubo hace cuatro años entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y por otro lado va a tener el reto sin duda de integrar al conjunto de su grupo parlamentario. Hay una pluralidad diversa en el grupo parlamentario de Sumar y hay un actor que es relevante que se llama Podemos al que va a tener que hacer esfuerzos de implicar también de alguna manera. Abascal está encontrando su sitio y su espacio en esta nueva etapa. Fíjate el contraste que hemos visto una persona que podía ser vicepresidente del gobierno, lo estamos viendo manifestándose delante de la sede de un partido político. Vamos a tener que empezar a distinguir entre el ruido y los hechos, entre las palabras y la realidad, entre la retórica y aquello que se impone. Si se vota por parte de los partidos independentistas la ley de amnistía, estarán votando a favor de la definición de que España es un Estado de derecho y una de las principales democracias del mundo. Yo me inclino por pensar de que es un acto valiente. Y un Estado que perdona no es un Estado débil. Un Estado que perdona es un Estado generoso, es un Estado seguro de sí mismo. Y esto es importante porque lo que no podemos vivir es todo el debate público en lógica de humillación. No podemos sentirnos permanentemente humillados por lo que dicen los demás. El Partido Socialista hoy es el principal garante de la Constitución en Cataluña. Que si hoy el Partido Socialista no tuviera la posición de fortaleza que tiene, podría haber una mayoría independentista. No hay ningún político en España, ninguno, que esté proponiendo eliminar de la Constitución el derecho de gracia. El derecho de gracia ya se ha aplicado a través del indulto que los dio el gobierno. Y en esta ocasión se quiere aprobar una ley de amnistía en nombre del Parlamento. La amnistía no es olvidar, la amnistía es perdonar. Yo no me olvido de nada lo que pasó en Cataluña en la última década. Lo que me niego como español es a seguir una década más secuestrado emocionalmente por lo que pasó en el año 2017. Me niego, porque este país está perdiendo mucha energía por el camino. El problema de canalizar las frustraciones, el problema de canalizar los conflictos sociales en la calle en vez de en las instituciones, es que las instituciones funcionan como un catalizador de todo ese conflicto y que sirve para ponderar, equilibrar, discrepar, construir soluciones. Una vez pones ese conflicto en la calle, tú dejas de tener control de lo que ocurre de lo que ocurre en la calle, que es lo que también pasó con el independentismo catalán. Yo creo que a España el reto pendiente que tiene no es ser diferente, sino reconocerse a sí misma tal y como es.